hay que tener en cuenta también a nivel de interacciones que los suplementos también nos pueden generar pues sobre todo pues a la hora de metrotexato para todo lo que es el tema de tratamientos de cáncer como hemos comentado esto siempre es importante ver cuando nosotros vamos a tomar complementos nutricionales o suplementos y estamos tomando algún tipo de medicación hablar con él con el médico para que el médico evalúe las posibles interacciones de ese fármaco porque porque todo complemento nutricional no va a dañar al organismo pero sí es cierto que como trabajan en diferentes niveles a nivel de metabolismo y de el cuerpo puede alterar el funcionamiento del organismo lógicamente para bien y eso va a determinar que el medicamento puede hacer más efecto menos efecto o directamente inactivarlo entonces el médico tiene que evaluar los cambios pertinentes en el fármaco